¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a una efeméride con historia. La primera vez que se oye hablar en España de Isabel de Francia, Isabel de Borbón, es con motivo de su boda con Felipe IV. El matrimonio de Isabel de Borbón con Felipe respondía a intereses de Estado. En aquel tiempo, a principios del siglo XVII, Europa estaba dividida en dos bloques. Por un lado estaba la Unión Protestante y por otro la Liga Católica. En la Unión Protestante se encontraba Inglaterra, Holanda y los príncipes protestantes alemanes. Y en la Liga Católica se encontraban España y Austria. ¿Y Francia? ¿A quién apoyaba Francia? Francia se encontraba en medio de ambos bandos. Pero tenía claro una cosa, que no iba a apoyar la causa católica. ¿Por qué? Porque si lo hacía, era conceder demasiado poder a los austrias. Esta situación cambia cuando el rey de Francia, Enrique IV, muere asesinado. Y es su esposa María de Médicis quien ejerce la regencia durante la infancia de su hijo, el futuro Luis XIII. ¿Por qué cambia la situación? Porque María de Médicis sí es favorable a la política proespañola. Y esa política proespañola se va a materializar en un doble matrimonio. El de Felipe IV e Isabel de Borbón y el de Luis XIII, hermano de Isabel, con Ana Mauricia de Austria, hermana de Felipe IV. El encuentro de las respectivas comitivas tuvo lugar el 9 de noviembre de 1615 en el río Virasoa. A ese encuentro se le quiso dar todo el boato posible y para la ceremonia se habilitó un espacio artificial con dos pabellones a modo de palacios. Ambos tenían entre 10 y 14 años, por lo que la boda, aunque tuvo lugar en noviembre de 1615, sólo fue consumada en 1620, cuando Felipe había cumplido los 15 años. Ya se sabe que la primera función de una reina era la de dar un heredero al trono. Pero para Isabel de Borbón aquella función debió de convertirse en todo un reto, porque en 24 años sufrió siete partos y de esos siete partos sólo sobrevivieron dos hijos, el príncipe Baltasar Carlos, que vivió hasta cerca de los 17 años, y la infanta María Teresa, que se casó con Luis XIV. Sobre el reinado de Isabel de Borbón puede decirse que no fue un reinado amable. Por un lado tenía que soportar las infidelidades del rey. De esas múltiples infidelidades nacieron muchos hijos ilegítimos, entre ellos Juan José de Austria, fruto de su relación con la actriz María Calderón, más conocida como La Calderona. Este hijo sería reconocido por el rey y aceptado en la corte. Era evidente que Felipe IV no valoraba ni las virtudes de la reina ni su belleza. En cambio, hubo una persona que sí que se fijó en la reina. Os cuento. En aquella época existía un tal Juan de Tasis Peralta, segundo conde de Villamediana. Este Juan de Tasis era un conocido poeta y también era correo mayor de rey Felipe IV. Pero sobre todo era conocido entre las damas de alta alcurnia, entre las que tenía mucho éxito. Nuestro don Juan, entre tanto éxito con las mujeres, pues debió de crecerse y puso sus caprichosos ojos sobre nuestra protagonista de hoy, la reina Isabel de Borbón. Pero es que estamos hablando de una reina. No era fácil acercarse a ella. Entonces ideó un plan. Estrenó una obra teatral llamada La Gloria de Niquea y la estrenó en el teatro montado en los jardines de Aranjuez. Los reyes fueron invitados y además, como eran muy aficionados al teatro, pues se les animó a que participasen en la obra. Los reyes pues accedieron entusiasmados. Durante uno de los ensayos alguien gritó, fuego, fuego. El escenario había empezado a arder por alguna razón. Todos huyeron despavoridos. Todos menos uno. Juan de Tasis, quien subió al escenario, tomó a la reina en brazos y la salvó de las llamas. Y es que al parecer, el fuego había sido provocado por el mismo Juan de Tasis para poder, pues, gozar así de abrazar a la dama que tanto deseaba. Pocos meses después de aquel hecho, se anunciaron justas y juegos de cañas en la Plaza Mayor de Madrid y los reyes presidieron en el acto. El rey, por aquel entonces, ya estaba un poco harto de las murmuraciones que hablaban de los amores de Juan de Tasis y la reina Isabel. Y cuentan que durante el espectáculo, Juan dirigía ardientes miradas de amor a la reina. Y que lucía en su pecho lo siguiente. Mis amores son, y debajo de estas palabras, cuatro piezas de plata de arreal, lo que se descifraba como, mis amores son reales. La reina, emocionada ante la actuación de Juan como picador de un toro, comentó a Felipe IV. ¿Qué bien pica el conde? A lo que éste contestó. Sí, pero pica muy alto. Las cosas habían llegado demasiado lejos. El día 21 de agosto de aquel mismo año, 1622, cuando nuestro apuesto galán salía de su casa en un carruaje y en compañía de su amigo don Luis de Haro, un hombre hizo detenerse al coche. Abrió la portezuela y asestó varias puñaladas a Juan de Tasis, hiriéndole de muerte. Algunos testigos lo llevaron en brazos moribundo y empapado de sangre al templo más cercano, donde un capellán le dio la extrema unción. Vale, pues esta pequeña anécdota que he contado es la que originó la expresión picar muy alto. Otro gran problema con el que Isabel tuvo que lidiar fue con el valido del rey, con el conde duque de Olivares. Esta persona ejerció una gran influencia sobre el rey y además indirectamente también controlaba a la reina. ¿Cómo lo hizo? Pues con la jugada maestra de convertir a su esposa doña Inés de Zúñiga en camarera mayor de la reina. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, tuvo que soportar el que sobre ella, sobre Isabel, siempre planeara la sombra de una posible traición. Recordemos que Isabel era francesa y fueron varios los conflictos en los que se vieron envueltos Francia y España. Uno de esos conflictos se produjo por el control del paso de la Valtelina. Hasta ese conflicto a Isabel de Borbón no se le conocía su verdadera cara, la de una mujer de gran valía. Os cuento. La Valtelina era un paso que tenía una delicada localización porque se encontraba entre los territorios de los Habsburgos austriacos y los de los españoles. Ese paso conectaba Lombardía con Austria, Alsacia y Países Bajos. Y por otro lado a Francia con Venecia. El problema para los españoles era que necesitaban el control de este paso para acceder a sus posesiones italianas que lindaban con ese valle. Francia se opuso a que ese paso perteneciera a España y lo que hizo fue repeler cualquier intento de ocupación. Será con el tratado de Monzón con lo que se resuelva el conflicto permitiendo que tanto Francia como España pudieran utilizarlo. Ese tratado fue firmado el 5 de mayo de 1626 entre los reyes de Francia y España. En la firma de este tratado tuvo mucho que ver Isabel de Borbón. En el año de la firma del tratado, en 1626, Felipe IV se encontraba junto con su válido Olivares recorriendo diversos territorios de la península ibérica. Ambos perseguían materializar su proyecto de la unión de armas. ¿Qué era esto de la unión de armas? Lo que se pretendía con ello era que todos los reinos, estados y señoríos de la monarquía hispánica, contribuyeran en hombres y en dinero a su defensa, pero siempre en proporción a su población y a su riqueza. Y con toda esa contribución conseguir un ejército de reserva de 140.000 hombres. Y es que la situación de decadencia de Castilla ya se estaba dejando notar desde principios del siglo XVII. El comienzo de la guerra de los 30 años, en 1618, no hizo sino empeorar la situación. Pero es que, tres años más tarde, la llamada tregua de los 12 años entre España y las Provincias Unidas se daba por terminada. Vale, pues en esos menesteres se encontraba Felipe IV y su válido cuando Isabel de Borbón gestiona exitosamente una paz para el conflicto de la Valtelina. Un año antes de la firma de ese tratado, Isabel de Borbón protagonizó lo que se calificó en aquellos días como un incidente diplomático. Y es que Isabel se negó a recibir a la condesa francesa de Faguis. Esta acudía en calidad de embajadora. Y aquel día, Felipe IV y Olivares disfrutaban de una jornada de caza. Pero Isabel sabía muy bien lo que hacía y, sobre todo, por qué lo hacía. Era su manera de demostrar su desacuerdo con la política francesa, entre otras cosas con el paso de la Valtelina, que era manifiestamente contraria a los intereses hispanos. Puede decirse que la década de los 20 del siglo XVII fue una buena década para Isabel de Borbón. La reina, después de varios partos, dio al fin un heredero a la corona, que fue Baltasar Carlos. Este hecho va a contribuir a que se produzca un mayor realce de su figura. Era la madre del heredero a la corona. Un reflejo de este mayor realce va a ser su retrato ecuestre destinado al salón de reinos. Aquello marcó un hito porque fue la primera vez que una reina consorte era representada de esta manera. Pero sin duda la gran oportunidad para que Isabel demuestre su capacidad política va a ser cuando Felipe IV y Olivares marchen a Aragón en mayo de 1642. Allí las tropas franco-catalanas habían llegado a las puertas de Monzón. Pero ¿qué hacían esas tropas en aquel lugar? La frontera pirenaica se convirtió en un nuevo frente en la guerra de los 30 años y se convirtió en un nuevo frente por la intervención de Francia en esa guerra en 1635. La guerra de los 30 años se inició como un conflicto religioso entre estados partidarios de la reforma y la contrarreforma dentro del sacro imperio romano germánico. Pero la progresiva participación en esa guerra de las distintas potencias europeas lo va a convertir en una guerra generalizada en toda Europa. Una guerra que ya no va a obedecer a cuestiones religiosas. Y en esa guerra los distintos países ya no van a luchar por motivos religiosos. Lo van a hacer por conseguir la hegemonía en Europa o simplemente por un enfrentamiento particular con otra potencia rival. Vale pues como decía la incorporación de Francia a esa guerra hizo que los tercios fueran movilizados a la frontera pirenaica y esto no gustó nada a la población del lugar. La presencia de aquellos soldados alteró realmente la vida de aquellas personas llegando incluso a tener que abrir las puertas de sus casas para alojar a esos soldados. Toda esa situación terminó estallando el 7 de junio de 1640. En esa fecha se produjo el llamado corpus de sangre en Barcelona. Esto fue un alzamiento generalizado de toda la población de los condados catalanes. Se movilizaban contra la permanencia en la región de los tercios del ejército real y contra la pretensión de que fueran alojados dentro de las poblaciones. El balance se cerró con un total de entre 12 y 20 muertes, mayoritariamente funcionarios reales. Pero fue una de esas muertes la que marcó un punto de inflexión en la ruptura entre Cataluña y la monarquía. Me refiero a la muerte del virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma. En un primer momento lo que Cataluña pretendió fue establecer una especie de república independiente. Pero eso duró poco porque enseguida buscaron el apoyo de Francia. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de declarar a rey Luis XIII como conde de Barcelona. Francia aceptó y enseguida envió tropas francesas para hacerse con el control del territorio catalán. Y es de esta manera como Aragón se convierte en un frente de guerra. Los ataques franceses comenzaron a producirse en diversas zonas aragonesas como la Rivagorza, la Litera y el Matarraña. Hasta que en la primavera de 1642 las tropas francocatalanas llegan a las puertas de Monzón. Después de un duro asedio el castillo de Monzón cayó el 10 de junio de 1642. Había que reorganizar la defensa en Aragón y es en este punto donde Isabel de Borbón en su papel de regente va a desarrollar una importante gestión. Se propuso como objetivo conseguir financiación para hacer frente a la guerra. Para ello dirigió cartas a las distintas poblaciones solicitando su contribución económica. Pero eso era algo que Olivares anteriormente ya había hecho y la reacción de esas poblaciones no había sido la esperada. Sin embargo había una diferencia entre Olivares e Isabel, el tono de esas cartas. Olivares lo presentó como una exigencia, Isabel no. Isabel logró agrupar fondos a través de conseguir el voto positivo al cobro de impuestos extraordinarios por parte de distintas localidades. Esa nueva aportación económica permitió reorganizar la defensa y pasar a una nueva ofensiva que les permitió recuperar Monzón en diciembre de 1643 y también recuperar Lérida. Pero hubo un gesto de la reina que llamó mucho la atención. Intentó que uno de los banqueros más importantes de Madrid le adelantara dinero a cambio de dejar sus joyas personales en prenda. Isabel de Borbón también supo empatizar con el sufrimiento del pueblo y en este sentido decir que visitaba las tropas. El propio rey reconoció la labor de la reina cuando expresó públicamente lo siguiente. Gracias a los esfuerzos de la reina para obtener y enviar provisiones hemos podido equipar y preparar rápidamente a las tropas. Al principio del vídeo comenté que Isabel de Borbón tuvo que sufrir al válido de su esposo, al conde duque de Olivares. La relación entre Olivares y la reina nunca fue buena. La reina no veía con buenos ojos que fuera Olivares quien le facilitara a Felipe IV sus correrías e infidelidades. Él además tuvo un mal gesto hacia la reina. Ocurrió cuando Isabel de Borbón expresó su opinión sobre un asunto de gobierno en presencia de Felipe IV. En ese momento Olivares intervino para decir la misión de los frailes es sólo rezar y la de las mujeres sólo parir. En esta mala relación entre Isabel de Borbón y Olivares, Isabel no estaba sola. Contaba con el apoyo de Ana de Guevara. Esta mujer era antigua nodriza de rey y ejercía cierta influencia sobre él, así que le pidió que escuchara al pueblo. Isabel también contaba con el apoyo de la duquesa de Mantua. La duquesa era virreina de Portugal y fue quien destapó la culpabilidad de Olivares en la pérdida de Portugal y su ocultación de los hechos. La influencia de estas dos mujeres, más la de Isabel de Borbón sobre rey, fue conocida como la conjura de las mujeres. Consecuencia de todo ello fue la salida de Palacio de Olivares en 1643. Después de la salida de Olivares de Palacio, para la reina empezó un breve periodo de felicidad. El monarca no sólo reconoció públicamente su labor de gobierno cuando expresó mi privado es la reina, sino que también hubo por su parte un acercamiento hacia ella como mujer y como esposa. Digo que la felicidad duró poco porque el 6 de octubre de 1644 Isabel de Borbón falleció con 42 años. La intensa actividad de gobierno parece ser que le pasó factura y no logró recuperarse después de un aborto, sin saber ciertamente cuál fue la causa de su muerte, porque los médicos no se ponían de acuerdo en el diagnóstico. Felipe IV recibió la noticia de la muerte de su esposa en la localidad de Almadrones, cuando ya había salido de Zaragoza para estar al lado de su esposa. El rey, al enterarse del fallecimiento de ella, escribió una sentida carta a la condesa de Paredes. De esa carta se desprende reconocimiento por parte de Felipe IV de la valía de su esposa, de Isabel de Borbón. Y para que os hagáis una mejor idea de los sentimientos de Felipe IV hacia Isabel de Borbón, os voy a leer un pequeño fragmento de esa carta. Dice así, Condesa, yo he llegado aquí cual vos podéis juzgar habiendo perdido en un día mujer, amiga, ayuda y consuelo en todos mis trabajos. Y pues no he perdido el juicio y la vida, debo de ser de bronce. He querido descansar con vos porque sé la merced y confianza que hacía la reina de vuestra persona y el amor que vos la teníais. Y por esta razón me ha parecido preguntaros si acaso os dejó dicho algo que desease se ejecutase de servicio o gusto suyo, o de obligación y descanso de su alma, para que pues la debí tanto en vida, haga cuanto estuviera a mi mano por ella en muerte. Y bueno pues hasta aquí el vídeo sobre Isabel de Borbón. Espero que os haya gustado, si es así le podéis dar al me gusta y suscribiros a un efeméride con historia. Hasta el próximo día.